Así es, sí, tómasa, tómasa, ¿estás grabando un video? Sí. ¿En qué te hago la báscula que traes? No, yo creo que sí, unas... cuatro fáciles. No lo creo. ¿Cómo? Ah, sí. Sí. ¿Qué pasa, güey? Yo creo que unas cinco así le ando pegando. Chancita. ¿En la cuál, güey? La última, la última, la última. ¿En la última? ¿En la última? ¿En la última? ¿En la última? ¿Dónde está la línea? Sí. No, 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 no. Yo traigo lo que también es tío. En la más chica, güey, ahí mete la más neta. No, no, no. Ah, sí, no. De otra bolsa. No, 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 no. No, 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 no. Yo digo que cinco. Cuatro, 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 seis. Cuatro, siete. ¿Muevela? Ah, ya, cuatro, siete. Sí, mira esa tú. Otro, foto, güey. Bueno, pues, espero mostrar el video. ¡Gracias!